La selección Tuluá de Japquido, después de una corta temporada de receso, retoma los entrenamientos de cara a varias competencias departamentales y nacionales. Las justas deportivas para el Japquido de la Villa de Céspedes iniciarán el mes de febrero con un chequeo selectivo. Tenemos juegos departamentales en el mes de agosto, después tenemos juegos nacionales 2019, que es en el mes de noviembre. Y antes de eso tenemos ciertos chequeos y selectivos para sacar estas selecciones como tal. El primer chequeo que tenemos es en febrero, todavía está por definir la sede, y este chequeo nos va a llevar al tercer selectivo a juegos nacionales. De ahí ya tenemos para escoger la selección Tuluá para juegos departamentales, que ya se hace más interno. Bueno, en juegos nacionales tenemos varios deportistas que están allí rankeando, van muy bien. También esperamos que este año sigan teniendo muy buenos resultados para que queden como selección Valle a juegos nacionales 2019. 22 deportistas es la base que tiene el Japquido para afrontar los juegos departamentales en Buenaventura. Desde Tuluá nos ha apoyado, tenemos allí varios chicos que nos pueden dar medalla también, igual el club está procurando hacer la selección adecuada para llevar a los mejores en sus categorías. Tenemos 22 deportistas allí para ir a juegos departamentales, a diferentes categorías de combate y defensa personal. El proceso de masificación hace parte de un eje fundamental para lograr que Tuluá se convierta en la selección ideal. Allí ya, de pronto para los otros juegos departamentales, tengamos un mejor trabajo de masificación, que es lo que nos hace falta el Japquido como tal, porque en realidad lo que trabajamos en la academia, puedo decir que no es suficiente, porque nos quedan haciendo falta ciertos procesos, que en realidad no lo podemos hacer de la noche a la mañana, esto requiere bastante tiempo de entrenamiento y, como lo decía, un proceso adecuado. Los entrenamientos para este nuevo calendario deportivo dio inicio esta segunda semana del mes de enero.